12 y 12 en toda la República Oriental del Uruguay, momentos de conectarnos con la seguridad informática. Para ellos, José Luis López, representante de SED para todo el Uruguay, está en comunicación exclusiva con la mañana del 11. Jota, querido, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, saludos a todos. A la audiencia también, por supuesto. Y bueno, acá estamos en contacto directo, como tú dices, desde SED, Uruguay. Bien, primero que nada, así como lo más urgente del día, actualicen Chrome. Esto es fundamental porque vamos por parte. Chrome lanzó hace poquito una actualización de urgencia por una sencilla razón, o sea, por una vulnerabilidad muy grave que todavía no ha sido descrita del todo. Y el tema de, digamos, apuro por actualizarlo, viene del punto de vista de, digamos, de que no solo hay que actualizarlo, sino que también hay que reiniciar después de la actualización. Esto normalmente lo pide el programa, pero hay mucha gente que no lo actualiza. Y no solo Chrome, también Edge, porque Edge es el navegador que viene en Windows, está basado en el mismo motor, digamos, que usa Chrome, y por lo tanto también lo afecta. Por lo tanto, al menos estos dos navegadores hay que actualizarlos. Si bien, reitero, si tenemos todo correctamente instalado, el propio producto se va a actualizar. Pero, de todos modos, tenemos que hacer un reinicio del equipo. La gravedad de esto está en que, aparentemente, el agujero es muy grave y está ya, mejor dicho, no hay aviso de que hayan producido ataques a través de esto, pero es un punto de vulnerabilidad que hoy día, con todo el tema del aumento de ataques y demás, es de vital importancia, porque eso también va a afectar, obviamente, sobre todo, a las empresas en general. Porque todo esto tiene que ver con la cantidad de ataques que está aumentando en nuestro país, sino también en el mundo. Todo empieza con la ciberguerra entre Rusia y Ucrania, donde la cantidad de ataques y de malware que se está generando también está activando o afectando, en este caso, a América Latina y cada vez más, como lo podemos ver en los ataques que se están viendo. Por ejemplo, ha publicado alguna información sobre la cantidad de usuarios infectados en Argentina que han sido afectados, pero también hay más de 3.000 empresas uruguayas que han sido afectadas con algún tipo de código malicioso, en el cual, muchas veces, el inicio, el comienzo de todo esto arranca justamente con el uso de los navegadores. Fíjense aquí, por ejemplo, que de lo que se ha descubierto hasta ahora de códigos maliciosos en el mundo, hay unas cuantas direcciones que afectan a organismos del Estado uruguayo, como estamos viendo ahí, del Ministerio del Interior, en el listado que estamos viendo que está sacado, digamos, de lo que se puede conseguir en Internet, son cuentas que han sido afectadas, que han sido robadas de usuarios de estos organismos, también de organismos privados, por supuesto. ¿Pero esto qué significa? Que una vez que se tiene el acceso a una cuenta de un usuario, podemos perfectamente convertirnos en ese usuario, mejor dicho, convertirse en el principal iniciador de un ataque dentro de una organización. Esto también tiene que ver con lo que dijimos al principio, una vulnerabilidad en Chrome puede ser aprovechada a partir de que se conozcan más datos de su usuario. Así que, bueno, una relación, aunque agarrada por los pelos, con el tema de la guerra, porque esto hizo que aumentaran un montón de ataques y de software que antes no existía, y eso en los últimos meses, mejor dicho, días, porque no olvidemos que lo de la guerra empezó hace un mes. Bueno, eso está pasando y estemos atentos a estas cosas, porque nos afecta directamente o indirectamente. Así que, a actualizar el software y a tener cuidado con las trampas que hay para caer esas estafas que nos piden datos, que justamente eso también puede ser parte del inicio de un tipo de ataques. Otra de las cosas que, con el tema también de la guerra, está aumentando y variando muy, digamos, radicalmente de día a día, que es el uso de las criptomonedas, porque de alguna manera el tema de la guerra también facilitó en algunos países el manejo del dinero después de los bloqueos que existen a nivel de transferencia de bancos y demás. Pero hay mucha información, es un nuevo mundo, Uruguay está avanzando en esto, hay mucha información de nuevas empresas y una tendencia más importante hacia el uso de las criptomonedas, pero recordemos dos cosas. Primero, que las criptomonedas como tal todavía no está legislada de alguna manera por el Banco Central como para que sea de uso corriente. Segundo, de que esto nos trae un montón de ofertas maravillosas que aparecen en Internet para hacernos ricos en poco tiempo usando algo que esté relacionado con las criptomonedas. Y eso realmente es un peligro porque al no conocer nosotros, como la mayoría no conoce cómo funcionan las criptomonedas, cae en trampas y estafas, entre ellas ya hemos nombrado algunas, pero ahora, por ejemplo, hay otra que también está relacionada con Uruguay, es una supuesta academia de trading, o sea, de transferencia de cambio de monedas locales por monedas criptomonedas directamente, y eso también ha afectado a nuestro país. Inclusive hay cuentas que se hacen pasar por usuarios de Facebook y demás, pero nos ofrecen un aviso que no es real. Esto de esta empresa que ha sido denunciada en España, en este caso, también afecta a Uruguay, decía, y básicamente funciona como una estafa peramidal, la famosa estafa esquema Ponzi, como funciona también, o funcionaba el SOI, la que hablamos hace ya un tiempo, que también está en nuestro país, y aún sigue activa en las redes sociales su información, pero recordemos que esto es una estafa y funciona básicamente consiguiendo más, o sea, obteniendo dinero, como estamos viendo en este gráfico, a través de conseguir más gente que se adhiera a esta academia, entre comillas, pero que mientras más usuarios se consigan, más se gana, pero al mismo tiempo más se paga. Y obviamente es una estafa peramidal, que significa que después de determinada cantidad de usuarios que se consigan, dejamos de recibir esa maravillosa ganancia que nos ofrecen este tipo de estafas, digamos, porque son estafas, que también tienen que ver con todo esto de que es más fácil caer cuando más se habla, cuando más se utiliza el tema de las criptomonedas. Nuestro país está haciendo las cosas bastante bien, hay varias organizaciones, empresas que están utilizando criptocajeros, por ejemplo, se está avanzando muy bien, pero nunca podemos pensar que eso nos va a hacer rico de inmediato. Eso es el principal gancho que tiene todo este tipo de estafas, así que mucho cuidado con esto de las ofertas maravillosas que podemos llegar a recibir cuando estamos navegando por internet y nos encontramos con una oferta que nos permite o nos ofrece el hacernos rico en poco tiempo haciendo clic aquí, haciendo clic allá o invirtiendo en una criptomoneda o un enlace que nos dice directamente que podemos hacer un pago con criptomonedas en poco tiempo, enviando, por supuesto, primero un dinero, que es donde empieza la estafa, un dinero real que después, al principio, recibimos algún tipo de ganancias, con lo cual nos envalentona, digamos, para seguir apostando, y en realidad es una estafa porque están ganando con nuestra plata, es decir, con una persona que nosotros agreguemos a esta estafa, vamos a recibir la ganancia de esa persona que pagó, pero en algún momento esa cantidad de gente va a disminuir, y por lo tanto, como digo siempre, vamos a terminar, a dejar de recibir esa ganancia. Y las estafas por Facebook tienen que ver con criptomonedas, como dijimos recién, pero también hay cosas que están relacionadas con otro tipo de estafas, también en este caso estamos viendo una estafa, como ya lo habíamos visto, que involucra a usuarios uruguayos, pero en realidad no hay mucha diferencia con otro tipo de estafas, cambia un poco lo que ofrece, en este caso concreto ofrece la descarga, o lleva, mejor dicho, el enlace, lleva una descarga de una aplicación que en realidad termina siendo una página para robarnos los datos, y volvemos al principio, eso de robarnos los datos nos lleva a que seamos más vulnerables porque estamos dando nosotros la información, y hay montones de ejemplos de este caso, como por ejemplo un mensaje que nos diga, o nos informe de que estamos, o que aparecemos en un video, mira este video porque estamos ahí, etcétera, etcétera, y cuando hacemos clic para ver ese video nos lleva a una página que nos pide datos que no es la real donde está el video, o nos termina llevando a una página que no tiene nada que ver, como veíamos recién, una página de un juego, que en realidad cuando nos lleva a la página que es de un login de Facebook, dentro de Facebook, nos pide que nos logueemos de nuevo en Facebook, estando dentro de Facebook, eso la mayoría de las veces es una estafa, es decir, vamos a ser engañados, no tiene sentido que si estamos dentro de Facebook tengamos que poner nuestro usuario y contraseña para entrar en Facebook, pero mucha gente lo hace pensando que se fue de la cuenta o se salió de la cuenta y nos muestra una página que se parece a la de Facebook, puede ser Facebook u otro mensaje, y realmente no lo es, y después que ponemos nuestros datos terminamos en la página real, con lo cual nunca nos vamos a enterar de que fuimos estafados, eso también ha pasado o termina en casos como el de esta mujer que afirma que le hackearon la cuenta del banco, en realidad en algún momento ella dio información o le tuvieron información sobre su cuenta, y después los asaltantes, los cibercriminales, no le sacan el dinero del todo en el primer instante, sino que hacen retiros, digamos pequeños retiros, o no tan pequeños, pero de la poco, de tal manera que la persona que fue afectada, porque le robaron su cuenta a través de una de estas técnicas que estamos viendo, que vimos recién, en realidad en algún momento hizo clic donde no debía ser o ingresó datos donde no tenía que agregarlos, y no pasa nada si se va dando cuenta de que le está faltando dinero, como en este caso terminó al final, le sacaron todo, pero en realidad muchas veces pasa esto y no nos damos cuenta porque los retiros son pequeños, obviamente si un criminal obtiene 10, 15 usuarios, 15 víctimas, y saca pequeños montos de dinero, pero bueno, puede tenerse inclusive más que un sueldo, varios sueldos al mes. Básicamente, como siempre estamos poco de tiempo, no tengo mucho más para agregar en lo que tenemos en el día a día de internet, sobre todo hago énfasis en actualizar Google lo antes posible porque tiene una vulnerabilidad importante, y reiniciar la máquina una vez que se actualiza, y también en el caso de Edson, aunque son navegadores que se actualizan automáticamente y nos va a preguntar el sistema o nos va a decir que se actualizó, muchas veces no hacemos un reinicio del equipo, es importante porque todavía no hay detalles, pero esta vulnerabilidad parece ser tan grave como para que tengamos que, que estén avisando en este caso que hagan esto específicamente. Marcelo, no sé si... No, justamente te quería preguntar, porque yo ahora voy a mi teléfono, abro el Chrome, no me aparece ningún anuncio de actualización, funciona lo más bien, ¿qué debo hacer en ese caso? ¿Tengo que ir a la configuración? Porque yo fui a la configuración y no me figura ninguna pestaña de actualizarlo. Es probable que se haya actualizado ya. Ah, bien. Porque claro, ahí... A ver, vamos por parte. En realidad no funciona exactamente igual en los móviles que en las computadoras, pero de todos modos, a veces no aparece el mensaje de inmediato. Entonces, si no está la opción para actualizar el producto, es porque ya se actualizó. No es fácil saber dónde está esta parte donde dice que está actualizado con la última versión. Tampoco se menciona en ningún lado cuál es esa última versión. Sí se menciona, en realidad. Pero es muy difícil encontrar cuál es el número, 99.10.no sé cuánto. En realidad lo importante es ver qué aparece, qué mensaje aparece en el navegador, si aparece algo de que hay actualizaciones para realizar, para usar, hacerlo. En el caso del móvil, obviamente, es más difícil reiniciar el móvil, pero esto apunta más a las PC. Pero si no hay ningún mensaje, es porque no hay ninguna actualización. Siempre que estemos conectados a Internet, por supuesto, en el caso de las computadoras, sobre todo, en los móviles siempre estamos conectados a Internet. Así que aquellos que usan computadoras y usan Chrome, fíjense que si aparece una actualización y no se actualizó el producto, hacerlo. Si por alguna razón, porque hay usuarios que directamente desactivan esto porque les molesta, bueno, no es una buena costumbre esto de desactualizarlo. Así que tenerlo en cuenta. Y a no caer en las trampas, que cada vez van a ser más habituales, de maravillosas opciones para hacernos ricos en pocos minutos, usando las criptomonedas, porque, como reitero, en nuestro país, se está avanzando, pero se está avanzando al estilo uruguayo. ¿Qué quiero decir? Que no vamos a pasarnos al Bitcoin, como hizo El Salvador, de un día para el otro. Tal vez nunca nos pasemos una criptomoneda, pero en realidad sí hay formas de usar las criptomonedas y son muy útiles, pero no suplantando totalmente el dinero, por lo menos en nuestro país, el dinero físico, pero las ofertas que aparecen de hacernos ricos en pocos minutos, cada vez aumentan y hay muchas organizaciones que parecen ser serias, como las que mencionamos recién, que inclusive actúan en nuestro país, que en realidad son estafas. Y de estas hay un montón. Así que hay que estar atento a este tipo de cosas que nos aparecen en nuestras computadoras y en nuestros móviles. Totalmente. José Luis, muchas gracias, como siempre, por tenernos actualizados al día, con todas estas cosas que debemos conocer. Y bueno, por estar siempre llamando la atención, parece mentira que todo el tiempo estemos hablando de estafas de distinto tipo, porque obviamente la gente de repente padece o es víctima de una estafa, ya está en alerta, pero los estafadores van diseñando nuevas formas, con nuevos engaños, las cosas cada vez más parecidas a la realidad, para que sigamos siendo víctimas. Es increíble como sigue habiendo gente que un día sí o otro también cae en estas estafas, como por ejemplo esa mujer, ahí está, que le vaciaron la cuenta del banco y le llevaron todos los ahorros. Parecería que ya a esta altura los estafadores como que no les queda mercado, porque ya está toda la gente en sobreaviso, pero no es así. No, no, siempre hay, cada vez hay más gente, y cada vez más gente, bueno, ilusionada. Es engañada fácilmente, porque lo más fácil de engañar a una persona es ofrecerle algo, porque siempre está aquello, ¿no? Y si esto fuera cierto, si haciendo clic acá o entrando en esto obtengo algo que, un premio, o directamente una opción, o algo fabuloso, que yo no lo pedí, pero está ahí, y pruebo a ver qué pasa total, qué me va a pasar. No veo nada. Pero esa persona no se pregunta, decir, a ver, ¿conozco a alguien que le hayan regalado algo así por internet? O sea, es tan obvio que parece una cuestión de niños de escuela, ¿no? Creo que hasta un niño de escuela tiene más precaución. Es que somos niños de escuela en esto de internet. Me pongo también, digo yo, porque en realidad mucha gente, sobre todo de nuestra generación, utiliza esto como algo que es fabuloso, maravilloso, pero no ve los peligros, porque yo lo veo en una pantalla, tu móvil, lo veo en una computadora, y no se imagina lo que hay atrás. Es decir, no se da cuenta de que podemos ser tan vulnerables o tan abrir nuestras ventanas al mundo y no nos estamos dando cuenta. Por eso es muy fácil de engañarnos. Así que, simplemente pensar antes de hacer clic, como digo siempre, antes de tocar la pantalla, antes de poner otros datos, antes de entrar en cualquier tipo de regalo fabuloso, pensarlo y consultarlo. Porque a veces nosotros hacemos esto y se lo compartimos a nuestros contactos. O sea, estamos siendo partícipes de eso de divulgar este tipo de estafas. Así que, bueno, esto no va a cambiar nunca. Cada vez vamos a ser un poco más inteligentes en esto, pero no es una cosa fácil. Tal cual. José Luis, muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo a todos también. Nos vemos la semana que viene y cuídense. Con mucho gusto. Igualmente para vos. Señoras y señores, móvil en vivo, adelante. Gracias, Marce. Bueno, simplemente para despedirnos del móvil de la mañana de hoy, nos vinimos hasta la parada 16 de Playa Manza para mostrarte cómo está la playa ahora. Es increíble que estemos a 28 de Marzo y mirá lo que es esa imagen. Por favor, te lo pido. Mirá lo que es el mar. La gente disfrutando del baño, niños jugando también, algunos que han venido aquí a la glorieta a pasar nada, al rato, tomando mate, descansando, disfrutando. Pero mirá lo que es esa imagen a 28 de Marzo. Por favor, que el tiempo me escuche y se aguante unos días más, que me quedan un par de semanitas. Por favor. Bueno, la veo difícil para Sagitario, pero bueno, igual, vamos a ver si podemos hacer algo. Me parece que el pronóstico da frío y lluvia, pero está, vemos, vemos, vemos. Creo que arranca el 10. Creo que hay una advertencia naranja desde el 10 o desde el 9, creo que cae en adelante. No, 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 tramitame eso, por favor, te lo pido. Yo necesito solamente que haya, aunque sea dos o tres días, igualitos, pero igualitos a hoy, a hoy. Temperatura ideal, esa brisa que viene de vez en cuando, que acompaña, que ayuda, ideal. Bandera verde, bandera verde tienen los guardavidas. El mar, planito, cristalino. La gente bañándose. Qué, qué, no, 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 no. Una cosa de locos. Así que, Marcelo, vos si tenés algún contacto y me podés tramitar para esa semanita que me estás diciendo que va a haber alerta naranja, pero que no es así, tramitame buen clima para esos días, por favor, te lo pido. Bueno, justamente lo que tramité es una alerta naranja, ahora ya no puedo ir a desdecirme, o sea, eso ya está arreglado. Ojo. Laura, muchas gracias. Quedate tranquila, vos jugate conmigo, que van a ser unos días espectaculares. Gracias, Laura, gracias a Santiago también por el trabajo en la cámara. Bueno, los despedimos hasta mañana después de la jornada de hoy. Así que, bueno, muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, 12.33, ya venimos. Chau.